Ninguno de tus productos habituales consigue devolver la sonrisa a tu rostro, ¿verdad? Oregonesa de Telepromociones te trae un artículo novedoso y revolucionario. La crema de baba de político. El mundo científico se ha preguntado durante muchos años cómo puede ser que los políticos conserven una espléndida sonrisa de oreja a oreja, pase lo que pase. Pero hoy podemos decir que conocemos su secreto. Hace tiempo que no puedo sonreír. Llevo seis meses en paro, a mi marido le acaban de echar del trabajo y el banco no nos da ni un duro más. No sé cómo llegará a fin de mes. Una pequeña aplicación de nuestra revolucionaria crema de baba de político hace que las arrugas desaparezcan y que los músculos de la cara se estiren hasta conseguir una amplia sonrisa. Este producto es fantástico. Ayer me acordaba de mis problemas personales, pero hoy me unto un poco de baba de político en la comisura de los labios. Y los problemas desaparecen. Solo hay que esperar a que pase la tormenta. Señor, el sumario cada día es más gordo. Esto se nos está yendo de las manos. ¿Y? Pues que algo habrá que hacer, digo yo, ¿no? ¿De qué vamos a hacer, mujer? Pues sonreír y aguantar en el puesto hasta que pasen las siguientes elecciones. Si la gente se olvida de estas cosas, anda, me va por el coche oficial, que nos vamos a almorzar. Gracias. Os quiero. Nuestros especialistas políticos han recorrido las gradas del Congreso de los Diputados, las escaleras de las Cortes de Oregon y las barras de los club de Alterne más electos para recoger las babas de los políticos más sonrientes. Porque solo con babas de político de primera calidad se podía hacer un ungüento como el nuestro. Así que ya lo sabes. Si quieres que los problemas de tu alrededor desaparezcan y tener una amplia sonrisa en tu cara libre de arrugas, compra nuestra crema de baba de político. Buenísima. Buenísima.